5-3, 5-3, 4-5-6 El teléfono dice que tú no estás Conteste y ven Y necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás Mientras mi cuerpo te desea ya? 5-3, 5-3, 4-5-6 Marco y marco No hay nadie, no puedo más La soledad En esta noche es mala compañera Mi pecho quiere sentir tu peso Y te hace desesperar 5-3, 5-3, 4-5-6 Tu teléfono sigue sin contestar 5-3, 5-3, 4-5-6 5-3, 5-3, 4-5-6 Mi dedo está Enrojecido de tanto marca Se mueve el sol Sobre mi cuerpo Y marca sin parar 5-3, 5-3, 5-3, 4-5-6 5-3, 5-3, 5-3, 5-3, 4-5-6 Ya no vengas que aquí no hay nada que hacer 5-3, 5-3, 5-3, 5-3, 5-3, 4-5-6 5-3, 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 5 ¡Gracias!